Mira, Tiger, ha pasado por unos procesos difíciles. A veces vemos al artista a través de una pantalla, pero muchas personas no saben por la situación sentimental que está pasando el artista en su vida. Pero sí somos a veces... Así sabemos juzgar al artista, pero no sabemos lo que está pasando. En el caso del Tiger, a veces vemos el Tiger que prende su teléfono, empieza a hablar, pero mucha gente no sabe lo que está pasando en su vida personal, la familia y muchas cosas. Mira, yo soy una persona súper familiar. El hecho de vivir ya lejos de ellos me choca. A eso súmale el pedazo de lámpara que me arrancano sin piedad, que es la vida mía, pero es que es algo natural. Yo, desde que decidí ser lo que soy, ¿sabes? Porque una cosa es esta persona y otra cosa es José cuando está al lado de su familia. ¿Sabes? Desde que yo estoy siendo esta persona, desde que vivo aquí en los Estados Unidos, yo no tengo compromiso con nadie. Mi compromiso es con mi abuela, mi tío, mis hijas. Yo no tengo compromiso con más nadie. Y mi música. Lo que yo hago, tú tienes o entenderlo o juzgarlo. La mayoría de las personas van por jugar porque es la condición que más rápido te nace a hacer, ¿entiendes? ¿Entiendes? Bueno. ¡Gracias!